La crisis va a ser muy duro y difícil parar el virus. Una crisis nueva, sin precedentes. Nunca pensaba, ¿qué haces con la COVID? Mis padres estaban bien cuando han muerto. Salían cada día, iban al baile cada semana. Necesitaba una abraçada del meu fill y del meu nez. Para Jundoi, pero yo tenía necesidad de prepararme a la Iglesia. Va ser triste no poder compartir la Semana Santa. Necesitaba el diumenge, para ir a combragar. Yo no me voy a poder despedir de ella, así que espero que toda aquella gente que tiene predins, que los cuidan mucho. Necesitaba el diumenge, para ir a combra. 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 Necesitaba el diumenge, para ir a combra.